Bienvenidos a otro capítulo más de personas ejemplares que motiva. Hoy tenemos invitado a el gran Roberto Matos Rivera, actor de teatro, libretista, presentador y entrevistador de plataformas digitales por excelencia. Así que, iniciamos con la entrevista. Teximaster, action. Bueno, saludos a todos, mi nombre es Teximaster, y en el día de hoy, en personas ejemplares que motivan, tenemos de invitado al actor y entrevistador Roberto Matos Rivera. Roberto. Indícanos quién eres para los que no te conocen y a qué te dedican mayormente. Bueno, soy actor, comediante, libretista, presentador de programas de postcard, de entrevistador de este programa de Jeroa Mi Gente, del programa Domingo con Mi Gente, y el programa Recordando los viejos tiempos que se presentan los miércoles. Hago de todo en esta carrera, tanto teatro y también por YouTube y por Facebook, la plataforma de lo que es el entretenimiento. Y escribo de vez en cuando alguna pieza teatral y de comedia, lo que le llaman sketch. ¿Y en tu trayectoria como actor? ¿En qué proyecto has participado? Mira, he participado en varias obras en Mayagüez, fui un actor de la obra, mi amigo El Duende, de Flavia Lugo, una obra infantil. Hice Maldito Jíbaro, hice sinvergüenza, ríase sinvergüenza, creo que se llamaba, los matos de la risa, e hice una comedia teatral, una obra teatral que era, que era, se trataba de la madre, de le echaban la culpa a ella. Este, es bien interesante aquella obra. Y he hecho varios proyectos teatrales también, de diferentes, de lo que es la comedia per se, que es a lo que yo mayormente me dedico. ¿Tienes alguna persona que quieras entrevistar con un sueño que tengas que no lo has podido lograr todavía? Fíjate, yo te voy a ser bien honesto, yo cuando hice el programa Jero, mi gente, yo nunca pensé hacer 100 entrevistas en mi vida, y lo he logrado. He logrado entrevistar a varios artistas, ¿verdad? A varios artistas has entrevistado. A 100 artistas, y yo nunca pensé que yo iba a lograr a 100 artistas, pero referente a tu pregunta, hay un artista que me gustaría entrevistar, que estoy tratando de conseguirla, me la están tratando de conseguir, Marilyn Pupo, entrevistada Ángela Meyer, y de verdad que fue interesante la trayectoria de Ángela, pero estoy detrás de Marilyn Pupo, y voy a lucharlo porque hay mucha trayectoria, mucha historia que contar. Excelente. ¿Tienes algún mensaje breve que nos puede dar a las personas que están empezando en el medio, algo motivador para cerrar? Fíjate, yo le deseo a la gente, o le pido a la gente que estudie, que se prepare. Esta carrera, este mundo de lo que es la animación, la actuación, el teatro, la comedia, aunque produce risa, se ríe la gente, se ríen contigo, hay que prepararse. Este programa, cuando se hace, hay que prepararlo, hay que buscar los videos, hacer un libreto de preguntas, estudiar al invitado, no se prende una cámara y en vivo vamos a hablar, no. Hay que prepararse, se redacta unas preguntas, como ves, se estudia un libreto. Es un trabajo tedioso, pero es bonito a la misma vez, pero hay que estudiar, hay que sacrificarse. Ocho horas me dedico por los programas, para hacer este programa al aire, y para lograr un objetivo, verdad? Excelente, se ve la calidad y gracias, gracias por la gran oportunidad, pues me gustaría estar más adelante también y un gran ejemplo para los buenos comunicadores. Gracias por la gran oportunidad de entrevistar. Gracias, Sexy, gracias. Y eso fue todo por el día de hoy, pero luego tendremos otra entrevista en personas ejemplares que motivan. Hasta la próxima. Chau.